La obra de teatro masculinos recrea un encuentro imaginario entre dos personajes de la mitología griega. Butes, el argonauta que desobedece a Ulises para arrojarse al mar, siguiendo el canto de las sirenas, y Tercites, el más feo de los griegos que evidenció los abusos de la guerra de Troya. Ambos antihéroes compiten en una especie de casting para lograr ser aceptados como ciudadanos en una sociedad. El actor César Tena comparó la búsqueda a la perfección de los griegos con la aprobación que las personas desean lograr a través de las redes sociales y afirmó que el montaje es una crítica al sistema viejo y actual. Tena explicó que la masculinidad es una estructura de poder muy antigua, por ello la obra aborda el tema desde una mirada femenina. Yo creo que la obra tiene una pertinencia porque, como te habrás dado cuenta, ahorita justamente los temas opuestos o aparentemente antípodas como los temas de equidad de género o hasta, por qué no decir, los ismos, el feminismo, entre tantos otros, están teniendo una relevancia muy importante en una discusión que está fragmentando a todas las estructuras de poder. Están cambiando muchas cosas. De hecho, ahora por primera vez en toda la historia, la directora de la Compañía Nacional de Teatro se eligió a una mujer. El texto es autoría de la dramaturga Jiménez Calante. A su vez, César Tena habló sobre el mensaje de la obra. Lo que te puedo anticipar es que el público va a encontrar en dos hombres expresiones que comúnmente no están cifradas dentro de lo masculino, quizá expresiones de ternura, de fraternidad, de amistad, que no están en el código de lo cotidiano, al contrario. Sabemos que en lo cultural al hombre se le exige ser fuerte, los hombres no lloran, el que se enoja pierde. Toda esta educación que está más bien rigidizada, creo que la obra plantea un discurso que va justamente a provocar y a probar otro tipo de masculinidad, otras formas posibles de ser hombres y sin que eso nos haga sentirnos amenazados, que creo que eso es lo interesante. Masculinos es una coproducción entre la compañía jalisciense La Ladrona, Emulsionante Creativa, la Compañía Nacional de Teatro y la Coordinación de Artes Escénicas de Cultura UDG. La puesta en escena, dirigida por el tapatío Beto Ruiz, se presentará el 1, 2, 8 y 9 de julio a las 20.30 horas en la Sala 3 del Conjunto Santander. Los boletos se pueden adquirir en la página web www.conjuntosantander.com o en taquillas. Con imágenes de Rubén Fraire, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.